Hola Álvaro, soy Loquindo, si el de los vídeos de Youtube que tanto te gustan. Quería decirte que me he enterado de que la puta que me folla ayer era tu madre. Una polla, que no que no, que era broma que era tu hermano, jajajaja ni puta gracia, bueno ahora van unos chistes, hola me llamo Juan y tu? No, yo no. Juas 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 ese chiste es más malo que fumar arizónica. Oye tu mujer cuando folla grita? Ya ves la oigo desde el bar. Ese es tu padre, jajarejiji voy a vomitar de lo malo que es hola me llamo Frigopie, y tu? María, jajajajaja como las putas galletas. Vaya un gilipollas no se da cuenta de que tiene un hombre más feo que un coche por debajo va un negro por un campo de minas y, bum. Se convirtió en Chocapic. Oye tu mujer como folla? Depende, unos dicen que bien y otros dicen que mal. Ese era para rellenar, ahí va otro. Le dice un hombre al autobusero, ¿cuánto cuesta el autobús? 1 con 20, pues desalojando que me lo llevo. Jajarejijujrumjumjumjumjumjum, eso lo he hecho yo muchas veces. ¿Cuál es el colmo de la confianza? Dos caníbales haciendo un 69. Jajajajapos si que hay que ser confiado pa eso. Era un tío tan huérfano tan huérfano tan huérfano que lo parió su tía. Me voy a cagar en el que invento este chiste tan malo, Eugenio prepárate. Bueno Aguilar, me tengo ir que me estoy escagarruciando Y he quedado con unos mindinguis a los que les voy a meter más rabo que cuello tiene un pavo Firmado el pájaro Jajajerejijajujujujarejimjumjurugens Pol 13452SM ¿Qué te lo has creído?